Es muy ufé Loco, a tirarme un eructo viva y me ponía para atrás Es que fue un hoyo donde te metiste Cómo nos iba a sentir el grama A tirarme un eructo viva Se lo tragaste Me tiró pero otro pedo Pero es que sí se ve el cambio Sí se ve bonito todo Ay gracias, yo que no me he banqueado todavía A ver, arreglando bien Poniéndole el grama Ah sí, una cancha de fútbol Pero antes de adquirir una cancha supuestamente va Ahí venían toditos los bichos de abajo ¿En serio? Y dijo acá que si media vez ya rilanan la máquina La que está arruinada Dijo que esto le iban a dar continuación por allá Sí Ay, vuela Me subiste Ahora no van a tirar toda esta piedra Pues me imagino que la van a ir rastrando Están rastrando hasta allá En los muros que van a ir Con los muros de piedra Ajá, porque esta piedra la ocupan para hacer muros y así Y no las vamos a poner a la venta Ay no No, también están buenas para hacer arranque de casa Así como lo que ponen abajo también sirve Eso va a ver si vamos a quedar Es cierto para mi casa Ya le voy a decir a Don Johnny que me dé la piedra ¿Y esta palanca para qué es vos? Freno de mano Freno de mano Es diferente a la otra No, nada Lo mismo Es bonita esta Esa 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 Es aún más fácil Fue 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 Dice, porque él me dijo que yo no más, fue el diablo. No más te dieron. Preguntarle qué le pasó al diablo cuando lo agarró. Es que vos también tuviste la culpa, Coco. Es que yo no le dije, yo me bajé. ¿Y cómo fue la historia? ¿Por qué la cuenta de otra manera? Conta la voz, tu versión. Estaba una piedra y yo le dije, diablo, echala, le digo yo. Y yo le dije, no puedo, te voy a enseñarme, bajo yo. Y yo viene en carrera, y yo sube aquí. O sea, que él fue atrevido que la bajó. Ya nos dimos cuenta que vos piste el atrevido. Coco, vos me dijiste. ¿Por qué? Me dijo Coco, ya ando cansado. Ya ando aguanto. Y le dije yo, Coco, yo te puedo ayudar. Dale un ratito, fue. Nos regañaron. Fíjate que así, así como vos lo venías a contar, yo le creo más acochelito que a vos. ¿A quién? Acochelito. Como que no, sí. No, pero le creo más acochelito que a vos. Como que no, sin mirar la carita que hace, mirarla. Sí, uy, qué lindo. Sí, pero venía venir, sinceramente. Sí, es que es cuando yo voy viendo a este bicho, como que era este ingereche enganchado en el mundial. Sí. Porque don Johnny lo dijo, va. Ustedes dijo, porque tienen todo a la mano, no aprenden, dijo. Pero como yo, mira, y le dije yo algo claro a don Johnny, le dije yo, mire, le dije yo, yo soy metido y quiero aprender, le dije yo. Es que está bueno ser metido. Ah, va, metido para bueno, pues. Ajá, exacto. Entonces, yo no me acordaba que esta máquina era de don Hermes. Disculpe, don Hermes, otra vez, de una vez. Entonces, no sabía yo. Ajá. Él no me acordaba. Entonces, cuando viene que me acordé, ah, es cierto. Qué oso. Porque hay que cuidarla, pues. Y incluso aunque sea de camarón también, pero hay que cuidar las cosas, porque no es de uno. Pero hay más oportunidades con él, porque. Sí, exacto. Recuerden que si uno lo arruina, es consciente porque está bajando. Ajá, y eso paga, está. O sea, trabajando, está trabajando. Exacto. Pero sí, pero imagínense que si la máquina de Hermes no lo hubiera prestado, no hubiéramos avanzado ahorita. Ay, güey, no te iba. Ay, güey, no, nunca. Oye, vine a aclarar esto. Bye. Bye. Un poco. A la otra vez, cuando aprenda más, te voy a ayudar, amigo. Vaya. Eso, coche lindo. Me encanta, coche lindo. Tú como una máquina. Coche lindo. Corcho lindo. Coche lindo. Corcho lindo. Coche lindo. Está lleno y está coche lindo. Coche lindo. Coche lindo. Qué lindo, pues. Yo creo que ya está fundiendo ya esta cosa, vos. Es cierto. Y esta máquina es importante darle descanso, pues, Coco. Estas son diseñadas para trabajar las 24 horas, supongo. Coco me sorprende cuando habla, ¿verdad? Ajá. O sea, fíjate que, aunque digan que Coco es bien bruto y que, o sea, sí en algunas ocasiones, o sea, tal vez no de la forma de que, tal vez no a captar mucho algunas cosas que, por ejemplo, que te dicen, mira Coco, tener cuidado en esto y a veces no lo tienes cuidado, va. Pero donde es de enseñar, fíjate que ahí sí me sorprendí bastante porque yo me acuerdo la vez pasada que me enseñaste a dar en la volqueta y a manejarla. Y eso que me acuerdo que fue como un día, la primera vez, un día y creo que aprendí más que ir a una clase de manejo. O sea, en la clase de manejo cuando yo fui a aprender a manejar fue como... ¿Y fuiste? Como dos semanas, sí, fui. ¿Pero con volqueta? No, o sea, carne normal va. Ah. Pero en la forma que me explicó Coco, creo que aprendí bastante, pues, lo suficientemente para... A veces hay unos que te saben expresar más bien que otros. Y Coco fue tan paciente conmigo que, por ejemplo, si yo me equivocaba, me decía dale otra vez hasta que te salga, miren. Y aparte que te lo explicaban, no te lo explicas solo una vez, sino que varias veces. Varias veces, ajá. Y así de la forma más fácil, ajá. Y vos, este Coco todavía... ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos, pues! Mirá, de Coco, ¿y vos no tenés todavía la licencia pesada, va? ¡Ya nos vamos! Ya la tenés, la licencia pesada. ¡Ya la tenés! ¿Qué? Ya no la fuiste a sacar. No, yo no la he hecho. No, yo no la he hecho. Tienes que tener... A sacar una opuesta. Sí, no, yo lo que... Tienes que tener 21 años. ¿Y cuántos años tenés? 22. Ah, ya la puedes sacar, pues, sí. 22. Y ya que yo cuando entré, yo no podía creer que Coco tenía 20 años. ¿De cuántos se miraban? No, 20 años, perdón. ¿Y de cuántos años lo miraban? Porque yo lo miraba de 19 años. ¡Ah! 18, 18, 19. Tal vez por la vocecita. Ajá. ¿Por qué? Por eso. No, y aparte que no acaben tan viejo. No, no. Porque la cara, si vos le ves la cara... La cara viene del coche lindo, o sea, de lindo, pues. Ajá. O sea, de chiquito, pues. Ajá. Más, es de cómo piensa también. Sí, mirá bien. No, pero pasa nada si pasas encima del fuego. Es cierto, esta pared pasas encima del fuego. Ajá. Sí, mirá bien, vas a pasar encima del fuego. No, no, no. No pasa nada. Es cierto, desde hace rato está pasando en el fuego, pues. Y por qué no había dicho nada. Por eso. Una vez en el fuego. O sea, no pasamos encima, pero sí casi. Bien, pero está... Por eso se siente como... Como un vapor. Por eso se siente como un... Como el humo, como algo quemado. Algo así, como a llantas quemadas empezaba a huelerse ya. O sea, a apestar ya. Sí, me han tocado las llantas. Bien, pero pasaste. Más que tenía los dos huevos a la par. Ah. Bien, pasamos. Bien lindo. Así se hace chinto. Acatar, vaya. Así es lo que yo te digo, mirá. De acatar las recomendaciones que sí son para buenas. O sea, de tener cuidado, pues, las cosas. Mira, ve, mira. Y para allá, ve. Sí, es que se mira bien bonito. Ay. Se mira tan cambiado todo. Vamos a secarlo un poquito más. Imagínense qué cambio hay, ve. Sí, es que es un gran cambio ya. Es un... Fue un giro. De 90 grados. No, de 180 grados. Ah, eso, de 180 grados. Es un giro para la respuesta de la que te hicieron a vos. Ajá. ¿Qué significaba el Salvador 4K? No iba a decir eso, como mi vida ha dado un giro de 180 grados. Desde que entré al canal. Ajá. No sé por qué, pero siempre me ha gustado esa frase. Un giro de 180 grados. Prácticamente es que es algo que te cambió toda la vida. Y es bonito cuando en tu vida pasa. Es cierto. Bueno, coche lindo, lo voy dejando, coche lindo. Vaya. Nos vamos a fiar. Sí, nos vamos a bajar. Adiós, coche lindo. Bueno, dejamos trabajar a Coco porque tiene que continuar con el trabajo y más que lo estamos desconcentrando ahí. Entonces, don Johnny, ¿cómo estamos? Aquí, ya casi terminando. Pues así se mira un gran cambio. Solo lo único que falta son rellenar, bueno, lo de eso, terminar de bajar el nivel. Pero mañana, si ahora se mira bonito. Mañana se va a ver mejor. Seguro que mañana vamos a ir haciendo todo lo que estoy haciendo yo ahorita. Ajá. Que si se mira este botito aquí y este hoy acá, entonces vamos a ir con un salón. Solo la parte de arriba. O sea que a nivel todo, pues. Dejar a nivel todo. Ajá, pero a pareja. Ajá, exacto. Aquí lo hicimos haciendo allá arriba. Ajá. Así como yo, de la espaca. Eso no lo grabamos para los trabajos de trabajo de allá. Ah, no, eso no lo grabamos. Eso no lo grabamos. Nada, nada de lo que hicimos. Bien, grabamos. De las cámaras de la casa. Ah, sí es cierto. Lo grabamos. No, pero los... Sí, noche del trabajo. Es cierto, noche de desvelo. Igual cuando le cayeron todos los trabajadores y nosotros, cómo se levantó. Ah, sí, también fue un gran cambio. Sí, ahora sí. Y como yo se ve. ¿Cómo? ¿Como plano? ¿Seco? No, sé que ahora está seca. Sí, está seca, te estamos viendo. Pareja de la panza del diablo toda neta. Sí, pero sí está seca. Está seca. Pecado que te pusiera a hacer ejercicio ahorita. Sí. Tengo que hacer para... Hacer tubo. Para ponerse. Ya está dicho como lo hice más ejercicio, había bajado. Se le miraba así el abdomen bien cantito. Ajá, sí. Todavía se me ve en las mañanas. Todavía se le miraba bien. Pero nomás pruebo un poquito de agua o algo. ¡Bum! Se infla. Es el colon, hija. El colon. ¿Le viene el dindo? ¿Le viene el dindo? Es que es más fácil sacarla y poner el material en el dollo que dejar la piedra que no va a ser horrible. Dejar el gran bordo. No, porque si se hace bien el bordo, es que está demasiado grande. Es que está... ¿Y en la piedra? Esa piedra, es demasiado chola. No, es como ustedes, pero por lo menos estaban separadas. Y esta era una sola. Hace de cuenta que ya descubierta iba a ser por lo menos de unos... ¿Cama? Cuatro metros. No. ¿Cama, pero por qué no intentó primero con el tenchuto? No. ¿Por qué no primero intentó? El chuli le hizo, pero... No, ni de ningún lado. O sea, no es que le haya dado a sacarla, pero sí te intentó, pero mejor la dejó. Por lo menos escarbarle. Es que hay otra gente aquí en... Chutum, tun, tan, 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 y ya. ¿Ah? Es igual que la mona. ¿Cómo? Que no la entendemos. Ajá. Ajá, dice ya. Lo que pasa es que... Yo ahí tenía grama, puta, ma. Es que vamos allá a Chepe. Hasta allí va quedando bonito ya, ¿ves? Es cierto. Es que esto... Lo que sí está bueno aquí es de dar una buena regada, cabrón. Pero si la manguera fuera larga. Hace unos días prácticamente llegamos así como hoy. ¿Y será que trabajamos hoy, pues? Es que no trabajamos los... No, yo siento que no. Es que no le dice nada. No. Miren, sí, yo sinceramente sí, pero como de la una en adelante me entró un sueño. Y así, pero no dije, no bajar que esto me detenga. Ajá, es cierto. Así que empecé a trabajar. Sí. Es que por este lado, cabrón, a ver. Que la peleta ya aflota en el centro. ¿La piedra ya la topaste, pues? Ya, ya. No, yo. Sabe que con más fuego a tocar. Ahora era lunes, pa. Sí, es lunes. ¿Y es lunes? Martes ahora. ¿Qué día es ahora? Ah, lunes ahora, pues. ¿Lunes? ¿Lunes ahora? Lunes. Lunes ahora. ¿Quieres ver al AVE Nacional de Salvador? Sí, al Torogos. Lo guardo. Ahí está ya, pues. No, esa vez, pues, don Johnny. Ya no le puede hacer más. Pero es que va a caer un gran bordo, cama. ¿Qué más quieres? Si yo y coco ya la regamos todo. Cama, ¿entonces? Entonces. Mírame. Ya me mira casi nada. No. Va, entonces. Si quiere regarla, contrátenme a mí. Vaya. Porque yo siempre la rego todo. Mañana. Ya terminamos. Vaya. ¿Entonces, cama? O lo quité. ¿Y si va a quedar bien o no? Sí, va a quedar bien. Sí, tenga fe. Primero Dios así va a ser. Yo sé. Que quede mejor como su vida. Y más que quede que harán piñata aquí. Es cierto. O que vaya a ser algún accidente. Alguna llanta se vaya a ponchar por esta piedra. No, pero está siempre donde es él aquí. No, así que quede. Está bien. Y yo le voy a decir que dé a la yota. Ah, la yota es la yota es la yota. Es que es igual que la yota. Como le gusta la yota de negro, me iba a creer que el sol cala más en lo negros que en lo blanco. Es cierto. Yo le voy a decir a usted, míreme, que me llora lo que tenía yo. Las camisas negras. Entonces, ¿cómo mañana continuamos? Mañana continuamos a las 6 de la mañana. Vamos a estar listos y puntuales. Y a terminar de regar todo esto de aquí. Ok, me llego. A ver cómo va a quedar por la mañana. Sí, primero Dios más que se ve súper bonito. Bueno, ya no se ve tanto, pero sí. No se diga ya bien aplanado todo. Es cierto. Ya con nuestro material. Es cierto. Allá por ese lado es lo bueno que allá no va a haber nada más. No va a haber piedra. Sí, bueno, entonces... Y aquí lo de los elementos. Pues yo sé que, como yo sabía de que él no iba a quedar listo. Ajá. O sea, que no había mucho tiempo. Entonces, lo que dijimos es que tal vez el evento primero lo vamos a hacer allá, pero un evento más grande ya tenemos... Ya cae allá y más si las máquinas van a estar más buenas para que se siga continuando ya. Continuando ya. Aquí sí le caben más de 10.000 personas. Ajá, aquí sí. Aquí sí. Sí, es cierto. Ah, los accidentes pasan. Sí, es cierto. Bueno, entonces nos vemos mañana. Continúan trabajando. Sí. Mañana venimos con buena actitud también. Así que cuídense mucho y gracias a los suscriptores por estar viendo este video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.